¿Qué es la situación sin óptica? Bueno, acá se ve, este es un mapa de las 17 a las 0, o sea que sobre el Pacífico hay bastante frío pero al sur y la vaguada principal, el eje así inclinado desde península hacia el Pacífico y ondas cortas más hacia el norte. Eso por un lado. Y por el lado del Atlántico, esa semana evidentemente hay una situación de bloqueo con una cuña muy fuerte que se visualizaba en distintos niveles, con eje aproximadamente entre el centro de Brasil hacia Uruguay. Y fíjense, sobre el Atlántico, un centro de alta presión con un valor superior a los 1.030 hectopascales. Por otro lado, en la zona norte del litoral, una masa de aire bastante cálido y húmedo, un sistema ahí caliente, se viva el análisis de este mapa. Y el sistema principal entrando por el Pacífico y sobre la zona de la Pampa, Trelew, se evidenciaba una alacero, una vaguada prefrontal. Y si ustedes ven la cantidad de isobaras que hay en la zona de Cuyo, a pesar de que le falta una línea, acá estuvimos un poco mirando el análisis de superficie, por eso a veces es importante que se hagan los reanálisis, le falta una curva de presión a esta carta para poder identificar dónde se alojaba el centro de baja. Acá, si lo vemos, no lo podemos visualizar, pero evidentemente hay un centro de baja presión ubicado bien en contra de la cordillera, después vamos a ir viendo. Y el por qué, a la hora del sonda, la ciudad de Mendoza tenía un viento del noreste diez nudos. No es habitual, pero bueno, se dio. Evidentemente, si uno hace un análisis y sobar y sobar en superficie, el centro de baja presión está bien en contra de la cordillera, con un valor de presión en Mendoza de mil, mil uno, punto siete. Así que bueno, si uno lo mira así, no lo podés ver, digamos, no se visualiza. Acá lo que tratamos de, lo que queremos mostrarle es, el día 16 de octubre, a las 12 UTC, cuáles eran las condiciones en distintos niveles en la vertical de Mendoza. En superficie, el 16 de octubre, teníamos 19 grados, por 5 de rocío, estoy hablando 12 UTC. En 8.50, bueno, vamos a seguir así la línea. El 16, el viento en superficie, el 16 de octubre, de los 200, 05. Y si vamos hacia 8.50, el 16, 12 grados por menos 10. Es, en superficie, 3.50, 25 nudos, ya había 12 horas antes previo al sonda, 708 por menos 29, 2.90, 30, el 16, y si vamos a 500, menos 14 por menos 30, y 3.40, 50 nudos, eso es el 16 de octubre. Y al lado de la columna del lado tratamos de comparar qué pasó en el momento del sonda, que fue el 17 a la 0. Fíjense, en superficie, para la misma hora, 12 horas antes había 19 grados, y el día 17 a la 0 hora, 28 grados. El punto rocío, menos 9, en 8.50, de 12 pasó a 25. Si vemos el dato de temperatura, bueno, ahí ya el sondeo mandaba a 99, o sea que evidentemente ahí el TD no calculó, bueno, no sé, pero no teníamos el dato de TD, salió. En 700 no hubo demasiada variación, un grado, en 500 tampoco, y en 2.50 lo significativo es el viento, fíjense, el día 17 sobre todo nos faltaban algunos datos de los 385 nudos, y bueno, las tropos, ¿no? Cómo variaron, varió la altura de la tropopausa, leve, no se nota tanto entre el día 16 y 17. Y después otra de las cosas llamativas es eso, lo que le quería mostrar en la última columna, está el día 17, ¿no? El viento que reportaba a la hora del sonda superficie, 0.45, 10, y en 8.50, fíjense, 2.10, 0.5, y en 700, 2.70, 10, y recién encima de los 3.000 metros se continúa el viento intenso de los 325 nudos. Los datos que están abajo son los datos que reportaba el GFS. Fíjense que esto es para el momento del sonda. En 8.50, 22 grados, podíamos detectar la temperatura con 2.70, 40, es lo que daba el GFS, pero en la realidad el dato es, allá el día 17, en 8.50, 25 grados, con un viento de los 2.10, 0.5, mientras que el modelo nos estaba dando 22 grados, 2.70, 40. En 700, también, digamos, anduvo bastante bien, 8 grados, ¿sí? Ah, perdón, sí, sí, acá, acá. Según el GFS, fíjense, 8 grados de los 2.70 a 15, cuando en la realidad ese día teníamos, bueno, más o menos el viento anduvo bien en 700. Creo que el nivel donde más, digamos, se mostró la diferencia es acá, después lo vamos a ver con algunas cartas, 2.70, 40, cuando en realidad el viento a nivel 700 era 2.70, 10, la temperatura más o menos anduvo bien, y en 500, 3.40, 45 nudos, lo que se reportó fue esto, y la temperatura más o menos, o sea, lo que quiero decir con esto es que, excepto, digamos, en niveles más bajos, el modelo, la verdad que, o lo vio más al oeste de lo que realmente pasó, que después lo vamos a ver. O sea, que estos son con datos. ¿Qué pasó en 8.50 para abajo? Bueno, más o menos hasta acá la situación típica, ¿no?, de sonda. Ahora, lo único que, esto, por lo menos en mi experiencia, no sé si se nota bien, esta es la carta de 250 hectopascales, y lo que tratamos de ubicar es el chorro. Fíjense, por lo menos en esta carta, lo que podemos apreciar es que, en realidad la corriente del chorro está un poco más al norte de Mendoza. Los vientos más intensos, o la corriente, comienza desde la zona, bueno, acá no tenemos, pero es a partir de San Juan hacia el norte. O sea, que está bien al norte de Mendoza. Los vientos más intensos se dieron al norte de Mendoza. Ah, yo te estoy apagando. ¿Sí? Esta es 250. Esta es... Uy, no veo. ¿Se podrá apagar? Sí. Pues no se ve, ¿no? Ah, bueno. Esta es la corriente del chorro, pero ubicada en superficie, ¿no? A ver, nivel de... No, esto es 700. A ver, ¿qué nivel es este? No. 850. 850, sí. Lo que queríamos mostrarles es esto. Mendoza está más o menos... Uy, estoy perdida acá. Acá está 35. Eso es a las 17, a las 0, en realidad. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, realmente el dato observado, acá aparentemente el viento es un poco más intenso, por lo menos en 850, y la celeste es superficie. Y superficie, bueno, no alcanzamos a ver qué edad, pero en realidad no se visualiza en superficie, según el modelo del viento noreste, hasta, creo que hasta la zona de San Luis o... Acá, acá, acá. Acá hay un noreste. Pero hay otra carta que está interesante. Bueno, esto es hasta, digamos, lo que empezamos a ver un poco con el Pesegrí. Esta carta... Ah, esto está interesante. Acá, ven este corte de acá, acá está la latitud de Mendoza. Esta curva que vemos acá en celeste, es el... Cómo cae el rocío, ¿sí? Fíjense el rocío y las temperaturas en Mendoza, ¿no? 30 grados, 23 grados. Acá es el momento, ¿no? Desde el sonda. Bueno, ¿quiere seguir a alguien más? ¿Cero? Bueno, ¿Cero? ¿Cero? A ver. Sí. Bueno, acá se ve el canal 13, el 10,3, donde la ventana está roja. Y, bueno, en este canal, sobre todo, los vamos a ver dos cosas. Acá no se... Oye. ¿Qué? No. No. ¿Qué? ¿Qué? Acá fue cinco minutos. Ah, rápido. Ah, sí. Bueno. Y el pasiste en el COVID-16, y aquí, claro, la parte física. Claro, bueno. Este, el canal 13, sobre todo, lo usamos en este. Para ver, acá no se nota tanto, pero se ve como una calle que está... Se ve como más oscuro que alrededor, que es el calentamiento que hay en superficie provocado por el sonda. Que es en toda esta zona. Y lo usamos también para ver, digamos, la convicción que se genera en esta parte. Al este, después como del salto hidráulico y la convicción que se genera en esta parte. ¿Cómo? Más tardecito, 030 más o menos, puede verse la actividad convectiva sobregenerada, ¿verdad? Perdón. Que es la zona sudeste de Mendoza, e inclusive lo reporta San Blaspael, que tiene a la vez el viento sonda, pero ve hacia el este actividad convectiva. Claro. Ahí se ven los topes más fríos. en esta parte. ¿Qué? Bueno. El RGB de masas de aire sobre todo lo usamos para detectar la corriente en chorro que se ve en esta parte donde se corta el color verde que es de baja cantidad de ozono y se corta con estos colores más rojos que es debido al descenso de aire estratosférico y el aumento de cantidad de ozono en el aire. Bueno, este es el vapor de agua en el canal 8, vapor de agua en niveles altos. Digamos que se observa por un lado la entrada de esta zona que es también con más aire estratosférico, más cálida y se ve como ingresa a esta hora a la cero ya está ingresando a la zona de norte de Mendoza y San Juan. También se puede ver el jet en esta parte. digamos al noreste de la baguada y también esto es un zoom del mismo canal donde se observan las ondas orográficas. Como en las calles esta es el corte en el vapor. Esto es humedad en niveles medios. lo mismo. Como se ve básicamente lo mismo no agrega tanta información. Y bueno, acá es utilizando el canal de vapor de agua para probar esta herramienta que es con el programa SIF. Analizamos este área e hicimos unos histogramas para ver las temperaturas la diferencia de temperaturas entre esta parte esto que es el tope de nubosidad en la convección comparado con el aire estratosférico que entra de la baguada en el Pacífico y bueno y acá se ve en el histograma donde están situados este punto que es el de la nubosidad está situado como entre los píxeles más fríos y el aire estratosférico está situado como en el extremo del histograma donde están digamos los píxeles más calientes. Y bueno eso es más o menos todo las conclusiones son que utilizamos el canal 8 y 9 son útiles para identificar el secamiento en niveles medios y altos ondas orográficas en la corriente en chorro las cuñas y las baguadas el canal de 13 para el canal 13 para el calentamiento en superficie y la convección el RGB de masas de aire lo usamos mucho para identificar las corrientes en chorro el aire estratosférico en ninguno de los canales ni en el RGB pudimos observar el centro de baja presión sobre el noreste de Mendoza que era el que provocaba este viento ¿no? ¿el noreste extraño que veíamos en la circulación que no era típico de la situación de sombra que complicaba esa baja porque supuestamente era una baja que estaba muy cerca de cordillera pero nosotros decíamos que nos quedara de mirar digamos a ver en casa digamos un análisis muy profundo de la casa que en más de satiricales no lo pudimos encontrar de esa baja y por datos está una baja muy muy cercana a la condición teóricamente porque había novosidad alta y eso hacía de que el mistiego tomara la emisión de la novosidad alta y no a la que ve de la paz como el fenómeno ocurrió más que nada durante la noche no hubiera estado bueno tener los canales visibles pero bueno como era de noche no fue posible ni los canales visibles ni obviamente ninguno de los productos que se generan a través de usando los canales visibles como para observar más cosas muy bien gracias